muy buenas a todos amigos de youtube que tal están espero que estén súper bien bueno estamos en una especie de vídeo de skyward vale que está grabada la partida así que os comentaré cosas rápidamente bueno se preguntarán en qué servidor estábamos bueno estábamos en el servidor vale un servidor no premio que es para la 1.8 solamente así que lo que son 1.7 bueno lo lamento por ello tendrá que descargarse los tify para la 1.8 la verdad es que no cuesta nada y no pesa nada vale y el servidor pero me lo tengo colocado bueno comentario otras cositas por mientras como verán he estado subiendo vídeos de servidores durante todo este tiempo y de seguro más que uno pensaba que solamente por el rango la verdad que no la verdad que para que no se para que tengan servidores más pequeños y que sean mejores que los que por ejemplo hay en en mineagua o en librecraft vale y el servidor se llama al codi se le estaré dejando la ip en la descripción al igual que la tienda este servidor necesita fondos vale así que esperemos que más de alguno compre aunque sea no sé un rango más barato que vale aproximadamente 5 euros vale así que espero que le guste vengan a darle mucho apoyo este servidor y este lunes empezamos fire eh con fire eh tienen el vídeo de los segundos episodios de nuestra serie con david vale spoiler spoiler pero ya lo verán subido y también verán el verán de estos próximos días un nuevo directo nuevo directo y también el episodio con el chico nuevo que ganó el sorteo vale así que los espero a todos viendo el directo y ya somos 340 suscriptores la verdad que me gusta mucho y me emociona a la vez así que nada más que decir amigos espero que estén bien cuídense y nos vemos en otro vídeo adiós